Ya voy por ti, yo maldita. Ya voy por ti, mi amor. Tranquilo. De la prisa solamente queda el cansancio. Ándole, no. Sí, está bien, mi amor. Sí, un besito. Bye. ¿Te paso un trapito? Digo, para que le limpies la miel a la bocina. Y tú qué envidiosita te lo estás volviendo y aparte chismosa. No, no, no. ¿Qué haces ahí? Me encanta verte así, me encanta. ¿Y así cómo? Pues así, con ojos de borrego, no te... No tengo ojos de borrego. No, sí tienes ojos de borrego. No tengo ojos de borrego. Te encanta la idea, caray. Ya te tocaba a un hombre que te hiciera feliz, que supiera aprovechar el mujerón. A ver, te quiero. Y yo a ti. Pues, puedes estar contenta porque... Bueno, parece que Teo es un buen hombre. Ay, pero no, 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 no te puedo mentir, mi amor. Tengo miedo. Ah, pues, ¿cómo no? No, pues, es obvio que tengas miedo, pero la bronca de que tengas miedo es que si sigues con miedo, cuando llegue algo chido, pues no te vas a dar cuenta. Y además, Teo parece buen animalito. Hola. Hola, hija. ¿Cómo te fue con las curaín? Mejor de lo que yo esperaba, papá. Qué bueno. Las cosas van a permanecer igual. Pero bueno, ahora lo importante es soledad. ¿Qué has sabido de ella? ¿Qué han sabido de ella? Nada. Nada. Estaban siguiendo algunas pistas de una tienda en la que entró. Y la placa del taxi que la llevaba, pero no ha pasado nada con eso. Bueno, pero... Si sabe moverse, seguramente ya salió de la ciudad. Tranquilízate, hija. Le contaba a tu doctorcito que ya di órdenes para que buscaran a Soledad. Y solicité a TV Azteca que, por favor, nos ayudaran pasando un reporte por su noticiario. Y aceptaron. Ya deben de estar por pasarlo. Me dijeron que a las 10.40 le voy a subir. Y como servicio social de este canal, le informamos que ha sido reportada como desaparecida Soledad Curi, quien es además la hija del magistrado Olimpo Curi. Todavía no tenemos muy claro cómo fue esta desaparición. Ya las autoridades están alerta. Sin embargo, les pedimos a la ciudadanía que, por favor, nos ayuden reportando si han visto a Soledad Curi, si saben algo de alguien que haya tenido contacto con ella. Los teléfonos aparecen en pantalla. Repetimos, el nombre de la persona desaparecida es de Soledad Curi. Si usted sabe algo al respecto, por favor, comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla. Cualquier información será recompensada. No te lo hagas caso ni nada de esto, ¿eh, bebé? Ni nada. Tú no te preocupes, mamá, te va a proteger de todos y de todo. Te voy a llevar a un lugar seguro, sí, a un lugar seguro. A mi papá, a la tuya y a la mía. Ahí vamos a estar felices los dos. No, lo que me tiene sorprendido es la actitud de Laura, mi amor. Ella no se comportaba así. Era una mujer diferente. ¿Lo dices como si te agradara? No, 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 no. Lo que me sorprende es que su falta de memoria la haya convertido en algo que nunca fue. Ahora parece ser una mujer considerada, con sentimientos y la verdad. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿De qué? Por lo que hablamos. Lo hice porque te parecía que era lo correcto, ¿no? ¿Estás seguro o fue por otra cosa? Andrés, espérame. ¿Vas a seguir con tus dudas? Que no estoy haciendo todo lo que tú querías. Andrés, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Te estoy haciendo una pregunta nada más. Porque es una pregunta cargada de inseguridades. Ya. Por favor, Diana. No me gusta que estés dudando de mí. Elena. Elena. Elena, por favor. ¿Qué pasa? Tranquilízate. Estás perdiendo el control por amor. Ni me digas. Tú estás igual. Perdóname, pero yo no soy quien está caminando como León enjaulado por los pasillos. Además, tengo horas siguiéndote. Es que me siento pésimo, Leonardo. Ya no puedo estar sin él. Y me muero de celos nada más de pensar que esa tipa lo está rondando. Más bien curándolo. Porque ella es su terapeuta, ¿no? Ya ni me digas. Con ese pretexto me lo está quitando. Bueno, ¿y lo vas a permitir? ¿Qué te parece si en lugar de estar haciendo todo esto en los pasillos lo vas a buscar? Es muy probable que lo esté pidiendo a gritos, pero por orgullo no se atreve a llamarte. ¿Sabes qué? Sí, tienes razón. Lo voy a ir a buscar. Buenas noches. Mira nada más. ¿Y esa mujer quién es? Bueno, eso depende de lo que tú quieras que yo sea. ¿Tu fisioterapeuta o tu cita de esta noche? No, pues pensé que una estrella me había venido a visitar. ¿Y tu mamá? Está un poco indispuesta, pero te mando saludos. ¿Estás lista? Yo sí, Carlos, pero ¿tú? ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Por supuesto. ¿Cómo me voy a perder el honor de cenar con mi terapeuta? ¿Vamos? Vamos. ¿Listos? Adelante. Gracias. Se está tratando de entrevistar al magistrado Olimpo Curi, quien es el padre de la persona desaparecida, Soledad Curi. Oigan, ¿no es César la señorita Soledad? Ascanio, ¿no es César? En estos momentos, nuestros reporteros están tratando de comunicarse a las oficinas del magistrado. Sin embargo, no hemos tenido ninguna respuesta. Lo único que les podemos informar es que Soledad Curi está en posesión de un bebé. ¡Órale! La señorita Soledad se perdió. A ver, a ver, a ver, pero ¿no les parece como que ella ya está muy grandecita como para perderse? ¿Qué? ¡Cállense! Pues sí, pero... ¿Qué? Don Andrés ya sabrá. Necesito que me digas la verdad. ¿De dónde sacaste ese bebé? ¿Qué derechos legales tiene sobre él? Ya te expliqué. Y no voy a permitir que me sigas cuestionando. Ya alguien dará razón de la loca esa. No puede pasar desapercibida por ahí, así nada más como así, con una criatura entre sus brazos. A mí lo que me preocupa es lo que va a pasar cuando la loca esa que da la casualidad que es su hija... Vea el anuncio de la televisión. Se va a asustar. Puede cometer alguna barbaridad.